Sí, porque indica que el Estado destinará recursos al sistema de educación pública omitiendo explícitamente los colegios particulares subvencionados. Controlando por características socioeconómicas, los colegios particulares subvencionados logran un mejor desempeño que los estatales a pesar de recibir menos recursos por alumno. Estos colegios son preferidos por el 55% de las familias y por el 91% de las que requieren educación especial. ¿Y los quieren desfinanciar? Con esta idea nos estaríamos deshaciendo de una de las fórmulas más efectivas para la movilidad social y crecería aún más la brecha entre los que tienen para pagar educación privada y los que no.